Hola, bueno, primeramente, quiero saludar a toda la gente que nos acompaña, a algunos que han venido desde muy lejos y que desde hace años están aquí, me he encontrado con mi suerte de amigos. Estoy aquí y quiero presentar un trabajo que tal vez no es un trabajo mío, sino que lo rescaté. Es muy importante porque de él tenemos prácticamente el atraso a nuestros pueblos y en gran parte el atraso a nuestra república en muchos años. Fue un boicot que se hizo durante la guerra, o sea, desde el año 1940 hasta el 1950, los Estados Unidos de Norteamérica en contra de las repúblicas argentinas. La república argentina mantenía muy buenas relaciones comerciales y creo que únicamente con Inglaterra, quien nos proveía de todo material, camiones, motores, petróleo y todo material que haya necesitado la tecnología. La Argentina, en pago de todo eso, enviaba trigo, maíz, cereales y carne. Al producirse la guerra de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que un economista estadounidense, muy reconocido allí, llamado Colin Clark, previene que para el año 1960, la Argentina va a estar en el cuarto producto bruto mundial per cápita en su economía. Esto le produjo serios inconvenientes a la gente del Imperio Norte. Sabemos bien que los imperios no quieren que los otros países crezcan, y menos Estados Unidos que tenía una paridad con la República Argentina en la misma calidad de producción en cuanto al agropecuario. La Argentina había estado rica en esos tiempos, era el granero del mundo, como se ha dicho siempre. Pero ¿qué nos pasa? Con esta predicción, Estados Unidos nos ha dicho un boicot. Ya no nos provee Inglaterra, porque Inglaterra tiene la guerra en su propio territorio y no puede disponer de los materiales que nosotros necesitamos. Necesitábamos carbón, necesitábamos combustible y necesitábamos materiales para la perforación del petróleo. En Argentina no teníamos la suficiente producción de petróleo. Estados Unidos nos bloquea. En dos años ya, para 2009, la totalidad del petróleo que la Argentina necesitaba. No nos permite la llegada de carbón, no entra hierro a la Argentina proveniente de Estados Unidos. Y hay gente más grande aquí que conoce que desde el año 1940 hasta el 1950 no entraron cosechadoras en nuestro país. No entraron tractores, ningún tipo de maquinarias. Nosotros creíamos, cuando yo era chico en ese tiempo, que era producto de la guerra, no. Era un boicot económico por la envidia económica que tenía y quería destruirnos. Nos boicoteó el sistema político, porque es una forma de abatir a un país. Y es muy fácil de entenderlo. Desde 1938 hasta 1946, a la Argentina nos cambiaron seis presidentes de la República. No, lo cambiaban ellos como se les daba la gana. Recuerdo ya entrar a la guerra y el boicot, un ministro de relaciones exteriores, que era el almirante Storny, logra hacer un contrato muy interesante con Estados Unidos. Dentro del bloqueo, Estados Unidos nos va a enviar hierro, petróleo y carbón. Este ministro convoca a sus pares y al propio presidente de la República. Te faltaba tan solo firmar, suponía él, para que nos llegue todo este material. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, de un plumazo, borra el contrato y la Argentina no recibe absolutamente nada. La Argentina llegó a quemar maíz. Y los que han conocido los campos por aquellos tiempos saben que en cada campo había cuatro, cinco, seis trojas, trojes diríamos, de maíz. Que aquellos gobiernos que teníamos hasta el año 40 podían pagarla y dejarla en los campos. Un pueblo vecino a nosotros, porque eso nos influyó, a todo el interior del país, no solamente al gobierno nacional. Tenemos de la localidad de Cábana, a nueve kilómetros, una estación sola llamada El Desvío. De esa zona partió incalculable cantidad de maíz. Entiendo que con rumbo a Casilda, puede hablar con la gente de Casilda, a ver si ellos tienen conocimiento, se hacía carbón. Con el maíz en Casilda. No había camiones. O sea, la Argentina tenía 48 mil camiones, pero sin cubiertas. Los que vivían en aquellos tiempos los conocían perfectamente. Yo era niño todavía, cuando veían los garajes, los pocos altos que había estaban sobre tacos de madera, porque no había cubierta. Luego del año 43 aparece un bono para comprar la nafta. No había tan pocos repuestos. La Argentina no podía exportar absolutamente nada, porque no había petróleo para sus barcos, no había carbón para sacar del interior del país, con sus máquinas, con sus barros de carril, que eran ingleses, los productos del interior del país. Solamente entraban con algún poco material que les brindaba Chile, un contrabando, ya estábamos medio colombrando nosotros argentinos, un poco de Brasil, llegaron algunos materiales. En el año 1946, por unos días, cambia al ministro, al secretario de Estado de los Estados Unidos, y entra el señor Rockefeller. Este nos abre por un mes o dos, un poco la comercialización. Ustedes verán que hay algunos automóviles modelo 46 en Argentina. Entraban en ese periodo. Luego vuelve el bloqueo, con todas sus fuerzas. No había hojas latas, no había hierro. Todo continuó así hasta 1949, cuando, finalizada la guerra, Alemania principalmente, y otros países que habían entrado en guerra, estaban desesperados por el maíz y por el trigo, porque ellos no tenían ya alimento para sus pueblos. Pero Norteamérica nos boicoteaba totalmente. Y nada eso obligaba a Inglaterra a que no nos envíen ningún tipo de material, porque Inglaterra podía monar los carbón de Sudáfrica, que luego nos mandó. Y ahí pudo mover un poco en partes los ferrocarriles. En nuestro país el trigo iba a parar a los cerdos y a las vacas, y el maíz a la locomotora. Pero pasados los años, no alcanzaba ya el carbón de maíz, entonces echaban maíz en el pie directamente a las máquinas. No había petróleo, los barcos no se podían mover. El boicot seguía con todas sus fuerzas. Nos pasó un caso en Cábana, mi pueblo, yo lo conocí después de grande, y la gente me decía que había unos señores que compraban chamico, en nuestro pueblo, que era, según ellos, para hacer un medicamento. Otro señor me cuenta que un día lo contratan para llevar chamico a Rosario, en un camión que él tenía. Deja el camión para que se lo cargue, y va a su casa a prepararse un bolso con ropa para... El viaje fue su tiempo un viaje, porque su tierra dura dos días. Nota por el viaje que el camión iba totalmente cargado, muy pesado, y no podía creer que el chamico fuese tan pesado. Entra en Rosario a un corralón, donde tenía la dirección que tenía de llegar, allí vivían dos personas con unas gotas muy largas de cuero y dos horquillas y empiezan a bajar el chamico. Lo tiraban al suelo. ¿Qué había debajo del chamico? Había chapa de barrera. ¿Para qué era la chapa de barrera? Para ser jejón de muertos. No había ojalá, tenía que sufrir cualquier cosa. La chapa de barrera, para los que la conocieron, fue una chapa que proveía el gobierno a través de lo que nosotros le llamamos defensa agrícola para combatir la langosta. Pero era propiedad del gobierno, en este caso lo habían robado. Bueno, esta es la situación pues que atravesó y nuestro país con esto sufre. Nuestro interior y nuestro país un tremendo atraso. Nacen las grandes fábricas de cosechadoras, pero no eran fábricas en ese momento. Nace, por ejemplo, en áreas Baroño que reformaban cosechadoras. De arrastre las hemos tenido. Pero tenían un problema tremendo. No había motores. El motor que la máquina tiene, las cosechadoras son las porque se remolcaba, era muy chico. Tampoco había caja de velocidad y no había diferenciales. No había transmisión para esas máquinas. Nace Baroño en área, nace Gilberge en Benaventuerto, en Basali, en la provincia de Santa Fe, en Firmat. Nace Folguera, nacen infinidades de reformadores de cosechadoras que con el tiempo se empiezan a a mejorar y a fabricar con la cosechadora entera. Pero siempre teniendo tremendo problemas con las transmisiones porque no las había venido en los Estados Unidos. Recién eso nos llevó muchos años hasta que se pudo conseguir esos materiales. En Canadá, Canadá nos mandó algunas cosas y alguien las conocerá. Nos mandó tractores, sembradoras y algunas cosechadoras, Coyut y Macellaris, pero eso fue en el año 49, 50 recién. cuando aquellos países que yo mencioné recién abren su mercado al exterior y empiezan a exportar porque necesitan dinero y vender su producción, principalmente Alemania y cubre casi todo el país con medicamentos Mercedes-Benz, y otras marcas. Allí tuvo que aflojar el boicote de Estados Unidos y se quedaba sin mercado. Bueno, esa es una situación por la que atravesamos. Yo traje así unas carpetas que era comprarles que tienen precio y costo de las fotocopias. Es un drama muy grande que sufrió en nuestro país. yo lo rescaté de una vieja revista del año 1981 que este señor Colin Escudé, que era un diplomático argentino destacado en Inglaterra, en Estados Unidos, hace una disertación en la Universidad de Yale, toma el material al abrir los archivos en Estados Unidos, tanto en Yale como en Oxford, para encontrar el porqué de aquel problema. Cuando se sucedió aquel problema al terminar la guerra, algunos le echaban la culpa de todo a Perón, otros a la dependencia y creo que estaban un poco seguros, dependíamos de otros. Nuestros gobernantes hasta ese momento, bien, eran poderosos económicamente, se habían olvidado de generar ingenieros, de ingenierar industria, no había estadistas, tampoco sabía la gente lo que iba a producir la guerra, no nos olvidemos que al terminar la guerra vino una revolución tecnológica tremenda que nos pasó por arriba y se quedó, se quedó en el tiempo. bueno, eso es más o menos una parte de lo que yo quería resaltar. Como digo, nos mandaban a cambio de que le mandemos petróleo a Uruguay y a Brasil, nos iban a mandar un poco de maquinaria para extracción de petróleo. No se olviden que la extracción de petróleo no había todavía, los países árabes estaban en sus comienzos. Si tenía la Argentina lo único que nos sobraba era trigo y maíz. Otro problema que tuvimos fue con el aceite de lino. Estados Unidos e Inglaterra utilizaban aceite de lino. Pero la Argentina no tenía barcos porque no había petróleo. Inglaterra y Estados Unidos no podían mandar barcos a retirarlo puesto que los submarinos alemanes los iban a echar a pique. Estados Unidos intentó hacer un pool petrolero invocando a varios países entre ellos la Argentina. La Argentina ya había rehusado anteriormente porque era un pool tan solo para beneficiarlos a ellos como todos los los emprendimientos que tiene los Estados Unidos. Si son buenos emprendimientos pero si son efectivos para ellos. La Argentina rehusó por esa causa y porque tenía que entregar aparte de eso una parte de su petróleo a ese pool y sabía además que al saber el enemigo los guerreros esos barcos iban a estar en poco tiempo bajo el agua. Así seguimos hasta 1950 recién comienzan a entrar un poco de materiales que nos manda Europa en su gran problema con el hambre que había no se olvide que estuvimos allá en el viernes. Bueno yo allí traje unas carpetas que me quedé aquí y están a disposición les recomiendo que lo lean y se interesen porque es un problema gravísimo que sufrió la República Argentina y todo el interior del país. La falta de cubiertas la falta de petróleo no se podía mover lo único que andaban en los carros a caballo. Bueno ese es más o menos un poco el panorama que reflejo en ese trabajo que lo repito no es mío sino lo rescaté. Es muy interesante entendiendo muchas gracias.